A la hora donde Arizona y Sonora se hermanan para resaltar nuestras raíces, nuestras costumbres, porque llevamos a México en la sangre. Bienvenidos a Noticias sobre la Mesa, Noticias sobre la Mesa, tu radio sin fronteras, con Yasmín Islas y Enrique Delgadillo. Aquí inicia. Muy buenas tardes, es un gusto para mí saludarle en esto que es Noticias sobre la Mesa, le habla a través del micrófono de la Onda 1190 y Oro Radio 107.3 FM en Cananea, Enrique Delgadillo, y le doy la bienvenida a mi compañera Yasmín Islas. Yasmín, muy buenos días, tardes ya. Buenas tardes, buenas tardes Enrique, buenas tardes a todo nuestro auditorio, un gusto saludarlos a través de la Onda 1190 y Oro Radio 107.3 FM en este inicio de semana, lunes. Lunes 23 de octubre del 2023, en el que traemos mucha información para todos ustedes. Así es, y así comenzamos. El presidente Joe Biden y el Papa Francisco sostienen llamada telefónica sobre las guerras y la búsqueda de la paz. El presidente Joe Biden abordará desarrollo económico y migración en la cumbre de la APEP. Donald Trump ha dado a conocer que no irá al tercer debate republicano en Miami. Trump pidió a Melanie exhibirse en bikini para desatárselo, según reporte. Y buenas noticias para Arizona, se espera que los precios de la gasolina comiencen ya a bajar. El sheriff del condado de Cochise está insatisfecho con la falta de progreso en la frontera sur de Arizona. Y continuando con la información de la zona fronteriza, dos agentes gravemente heridos por luego de que una camioneta se estrellara contra la estación de la patrulla fronteriza en Yuma. Amlo dice a ministro que marchó ayer, le debería dar vergüenza, pues su sueldo insulta a la mayoría de los mexicanos. Norma Lucía Piña, presidenta de la Corte, acepta dialogar con senadores sobre los fideicomisos. Xochitl Gálvez, aspirante a la presidencia de México, se cae de una silla, las patas se doblaron las patas de la silla. En temas de Sonora, un nuevo frente frío traerá lluvia y tolvaneras. Su pensión por jubilación rondará los 35 mil pesos mensuales, aseguró el presidente de México. Y la Profeco, este organismo que se encarga de regular ciertas normas allá en México, ha dado a conocer que es Sonora la que tiene la gasolina más cara en todo el país. AMLO exhibe que Fox creyó en cuenta fake news de Loret de Mola sobre marcha de poder judicial. Esto y mucho más lo vamos a tener el día de hoy. No se vaya, estamos iniciando noticias sobre la mesa y con una temperatura actual. Yasmín, déjame presumirle a nuestro auditorio que estamos por los 86 grados Fahrenheit, mientras que en centígrados son 30. En Sierra Vista la temperatura es un tanto similar, apenas unos grados menos, con 80.6 Fahrenheit, lo que se convierte en 27 centígrados. Oye, pues ahora sí, ahora sí que me presumes, con 86 Fahrenheit Phoenix, es un clima pero esplendoroso. En Tucson, en Tucson 89.6 Fahrenheit, 32 Celsius. En Hermosillo 91.4 Fahrenheit, 33 grados centígrados. Y en Cananea 75.2 Fahrenheit, lo que es, son 24 Celsius. Así es, y bueno, vamos a dar inicio de lleno con la información. Yasmín, ¿qué te parece? Bien, adelante, por favor. Vámonos, y es que el presidente Joe Biden sostuvo una conversación telefónica de alrededor de 20 minutos con el Papa Francisco. ¿Cuáles fueron los temas que se trataron? Pues, sobre todo los conflictos en el mundo y la necesidad que se tiene de encontrar caminos de paz. Es lo que dio a conocer y confirmó el día de hoy la Santa Sede. La conversación, según un comunicado emitido por el Vaticano, ha tenido como argumento las situaciones de conflicto en el mundo y la necesidad de encontrar caminos de paz. La Santa Sede no ha especificado las guerras o los conflictos que el Papa ha tocado o ha conversado con el presidente Biden, el segundo presidente católico de la historia de los Estados Unidos, a quien recibió en el Vaticano hace dos años y que recientemente ha estado en Israel. No obstante, el Papa Francisco expresa frecuentemente su profunda preocupación por dos conflictos actuales, la invasión rusa de Ucrania y el desatado en la franja de Gaza entre la milicia islamista, Palestina de Hamas e Israel. Pues, la necesidad, ¿no?, la necesidad de encontrar caminos de paz. En otros temas, en otros temas, el presidente Joe Biden abordará desarrollo económico e inmigración en la cumbre de la APEP. El presidente Biden hablará de desarrollo económico e inmigración, una cumbre con dirigentes de América Latina y el Caribe, que se realizará el 3 de noviembre en la Casa Blanca. Informó la portavoz, se trata de la primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, la APEP, de la que forman parte, además de Estados Unidos, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Canadá y Barbados. Durante el encuentro, Biden reafirmará el compromiso de Estados Unidos de trabajar con sus socios para profundizar la integración económica de América, impulsar un crecimiento económico más inclusivo y sostener y abordar las causas económicas subyacentes de la migración irregular en el continente, declaró la portavoz. La migración es una gran preocupación para el dirigente demócrata, a quien los republicanos acusan de no hacer lo suficiente para frenarla. Hay que recordar que el viernes el presidente Biden pidió al Congreso un aumento presupuestario que incluye 13.600 millones de dólares para reforzar la frontera con México, gestionar la migración irregular y luchar contra el tráfico de fentanilo de este opiáceo fabricado, sobre todo, dice esta información, por cárteles de la droga mexicanos. Sin duda alguna es un tema que ha marcado agenda, Yasmin, y que ha sido titulares a nivel mundial debido a esta aparente, digo aparente porque sí hay que señalarlo. Algunos lo mencionan como una crisis urgente, sobre todo el partido opositor al gobierno, mientras que el gobierno dice pues estamos haciendo o hemos actuado con la intención de tocar el tema de seguridad, el de invertir en otros países para evitar la migración, pero sí al parecer esto se ha salido de las manos según las cifras que hemos visto, las decisiones que se han tomado por parte del gobierno de los Estados Unidos que para algunos ha sido y sobre todo el tema del estado de Texas que ha sido el gobernador, que es republicano, ha sido tajante, ha sido muy en cierto modo violento en las decisiones desde colocar alambre de púas, todo esto con tal de evitar, pero hasta el día de hoy pues simplemente no ha habido esfuerzo que haya sido suficiente para detener a todas estas miles de personas que están buscando al final de cuentas un mejor presente y por ende un mejor futuro. Totalmente de acuerdo, estos éxodos que se han dado de gente que pasa por México y que todos quieren llegar al sueño americano es importante mencionarlo también Enrique, que quieren pasar hacia Estados Unidos y como hemos visto en masa que quieren pasar y la border allá en Estados Unidos pues inmediatamente los deportan a sus lugares de origen en esta situación insuficiente de recursos que se está presentando como nunca antes habrá que mencionarlo con todas sus letras Enrique. Así es y también Yasmín para finalizar con este punto es que hay zonas de la frontera donde obviamente el problema es mucho mayor sabemos en el caso como lo acabo de mencionar de Texas pero también por acá en la zona de Tijuana ha tenido algún problema por ahí se han estado presentando inconvenientes el día de mañana vamos a tener una colaboración por ahí con una periodista en aquella zona y que lo mencionó ahora para que el día de mañana estén pendientes del programa conocer a detalle qué sucede allá pero también conocer lo que ha sucedido con alguien que actuó y fue mucho, dio muchas declaraciones en contra de los migrantes en contra de México directamente y estoy hablando del expresidente Donald Trump quien ha decidido no participar en el tercer debate de las primarias republicanas presidenciales eso para las elecciones del año 2024 que se van a realizar el próximo 8 de noviembre en Miami y anunció el pasado viernes por la tarde que realizará un mitin electoral en una ciudad en el área metropolitana de Miami en Florida ese mismo día y casi de manera simultánea esto lo ha hecho en los anteriores encuentros esto dando como una muestra de poder porque realmente lo que ha hecho Donald Trump por su parte ha tenido hasta más audiencia que estos debates o encuentros que se han organizado para que los representantes o quienes están buscando más bien la candidatura para la presidencia pues tengan en diferentes días la campaña también del republicano nominado a la presidencia para las elecciones del año 2024 que encabeza ampliamente las encuestas de proyección de voto pese a los casos judiciales y los escándalos en los que se ha visto envuelto pues Trump ha informado que realizará este mitin electoral en el estadio Ted Hendricks a partir de las 7 de la noche esto por allá en Miami los demás aspirantes presidenciales que clasifiquen para el tercer debate van a debatir sus propuestas ahí mismo también pero en el centro para las artes escénicas alrededor de las 8 de la noche esto el sur de Florida con una población mayormente hispana será sede de estos dos eventos que se van a realizar en lugares con una distancia de apenas unas 11 millas entre sí que vienen siendo alrededor de 5 kilómetros si no me fallan mis cálculos oye pues como siempre controvertido Donald Trump que hará su propio mitin y trascendió también la información que Donald Trump pidió a Melanie exhibirse en bikini para desatar celos según reporte y Donald Trump dijo que no que es mentira dijo la fama del expresidente Donald Trump sobre el trato hacia las mujeres es conocida en distintos niveles al grado que enfrenta demandas por abuso sexual e intento de silenciar a ex amantes pero un reporte un nuevo reporte señala que el republicano incluso hizo peticiones a su esposa que podría ser considerados como abusivos una de esas peticiones de Donald Trump a Melanie fue que luciera un bikini que para desatar las envidias de socios de Trump según el empresario australiano Anthony Pratt Trump le pidió a su esposa caminar dijo en bikini para que todos los demás pudieran ver lo que se estaban perdiendo eso según un audio de 60 Minutos Australia incluso Pratt afirma que la ex primera dama le respondió a su marido haré eso cuando camines conmigo en bikini pero también en sus redes sociales Donald Trump dijo la historia fallida del New York Times filtrada por el trastornado Jack Smith y el departamento de justicia del opositor político sobre un bicho raro pelirrojo de Australia llamado Anthony Pratt es una noticia falsa dijo pues así las cosas y esto va subiendo de nivel cada vez más y dadas las la situación de las elecciones en ambas en ambos países en México y en Estados Unidos pues esto va a ir aumentando de nivel cada vez más Enrique sin duda alguna y mira que Donald Trump ha dado y ha generado pues suficiente información suficientes casos de este tipo de escándalos y y es recordado también el expresidente por este tipo de situaciones la verdad es que con el paso y ya lo hemos platicado y lo acabas de mencionar a como van va avanzando este tema del proceso electoral obviamente se van a reforzar se van a a potencializar exponer todo aquello que pues no nos imaginamos ¿no? porque esto yo cuando cuando estuve por ahí conociendo la información dije yo o sea en qué momento puede haber hecho como un comentario ahora le está haciendo motivo de otra otro escándalo digamos de ese tipo ¿no? animalversión de parte de las féminas sobre todo en estos tiempos imagínate que le pida eso a su esposa pero pues fue una fake news nada más así es así es entonces vamos a una pausa vamos a una pausa comercial regresamos con más escucha Noticias Sobre la Mesa regresamos Estás escuchando a Yasmín Islas y Enrique Delgadillo en Noticias Sobre la Mesa Noticias Sobre la Mesa tu radio sin fronteras ¿Sabes que con Amazon puedes encontrar trabajos hoy mismo? Entra a Amazon.com diagonal mi trabajo y conoce más sobre las posiciones de trabajos disponibles en Amazon contarás con salarios hasta de 19 dólares con 85 centavos por hora más beneficios no esperes más para comenzar algo nuevo entra a Amazon.com diagonal mi trabajo eso es Amazon.com diagonal mi trabajo Amazon es un empleador orgulloso de brindar igualdad de oportunidades del primero de noviembre al 15 de enero es el periodo de inscripción abierta para el seguro de salud no te quedes sin protección llama hoy mismo al 1-800-377-3536 Cabra Arizona 1-800-377-3536 Hola soy Sinta Ramírez angelóloga y maestra espiritual te invito a que me acompañes el 27 de octubre a las 6 de la tarde a esta gran conferencia interactiva que transformará tu vida encontrarás respuestas guía y mensajes de tus seres de luz ángeles y arcángeles y también muchas herramientas para que tu vida esté llena de abundancia en todas las áreas nos vemos muy pronto en Phoenix Arizona para más información llama al 602-300-9862 602-300-9862 marca dosacabina en Phoenix al 1-602-759-1910 o vándanos un whatsapp al 52-166-2287-69-51 y bien estamos ya de regreso dos de la tarde con veintiún minutos Yasmin continuamos con la información que pues es interesante siempre los invitados que tenemos para información de relevante para todo nuestro auditorio así es tenemos en la línea telefónica a Martín Salazar Sazueta presidente en Sonora de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio de Servicio y Turismo Lapecanaco en días anteriores y este tema que ha sido muy controversial hablando de temas controversiales la reducción de la jornada laboral que requiere un análisis serio y formal bueno la propuesta de reducir la jornada laboral en México es algo que afectará a todos los negocios y empresas dijo precisamente Martín Salazar Sazueta presidente en Sonora de la Federación Martín qué gusto saludarte buenas tardes cómo estás muy buenas tardes un gusto saludarte oye platícame este asunto en días anteriores dabas una declaración precisamente de lo que va a afectar o podría afectar de aprobarse esta iniciativa a los empresarios no solamente sonorenses sino del país sí así es como sector empresarial y de negocios en todo el estado de Sonora y es decir en todo México estamos sumamente preocupados por lo que representará la aceptación de iniciativa de esta reforma a la constitución a la constitución en materia de jornada de trabajo y descanso que tiene como objeto la disminución de la jornada laboral pasando pasando de 48 a 40 horas por semana esto representa un 17% de reducción del horario de trabajo creemos que faltó hacer un análisis más detallado serio y formal sobre todas las afectaciones que eso tendrá el sector económico del país no es el momento para aprobar la propuesta de reducción de la jornada laboral tal y como está planteada en Sonora existen más de 118 mil 982 unidades económicas de las cuales el 95% son micros o medianas empresas el impacto económico de esta medida podría llevar a muchas de ellas al cierre de sus operaciones esto pues va a generar un serio problema en todos los negocios y particularmente las MIPIMES que en Sonora son alrededor de 113 mil y si consideramos que cada una de ellas cuenta con un promedio de tres empleados que aportan a sus hogares y cada familia tiene un promedio de cuatro personas el impacto sería al menos para aproximadamente 1.357 mil personas más de toda la productividad asociada a estos negocios en este en este tema que pues prácticamente tiene temblando a todos los pequeños medianos y grandes comercios así como a maquiladoras la probabilidad de que muchos de ellos pues no subsistan ante esta ante esta situación y reducción de 48 horas a 40 horas laborables Sí como te comento la implicación este si se llega a dar pues sería mucho problema para todo el sector empresarial porque si se llega a dar esto va a implicar pagar otros más salarios pagar horas extras pagar más impuestos etcétera ¿no? de la cual muchas empresas no van a poder aguantar todo esto ¿no? ¿y cuándo se estaría llevando el tema a la cámara a la cámara baja o a la cámara alta? ¿cómo está ahorita el procedimiento? ¿cómo está el proceso? Mira nosotros hemos estado teniendo reuniones en parlamento abierto con senadores digo con diputados federales en las cuales tenemos mesas de trabajo donde se les está dando a conocer toda la problemática que va a cargarnos estos a todo el sector empresarial esto pues yo creo que la decisión va a ser por allá como los días últimos de noviembre donde ya se toma esta decisión bueno pues por lo pronto estaremos atentos al tema Martín te agradezco muchísimo que nos des este panorama y bueno por un lado los empleados pues están esperando que se resuelva a favor y por otro lado los empresarios pues también esperando que se resuelva a favor vamos a esperar de aquí a finales de noviembre a ver qué es lo que sucede te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada Martín muchas gracias buenas tardes gracias buenas tardes buenas tardes vamos con más información Enrique vamos con más información fíjate que en Arizona es un tema que ha estado pues en el bolsillo de todos a la vista de todos porque el precio de la gasolina realmente superó en los últimos meses los cuatro dólares esto viene a encarecer obviamente el costo de transportarse que son millones y somos millones de personas que nos movemos todos los días por las diferentes avenidas y calles carreteras de Arizona pues bien los precios de este combustible han estado bajando han estado disminuyendo más rápido para el estado de Arizona que en casi cualquier otro lugar otro estado de los Estados Unidos y se espera que disminuya por debajo de los cuatro dólares para la próxima semana el promedio estatal actualmente por un galón de gasolina regular se encuentra entre cuatro dólares con diecinueve centavos al día de hoy según ha dado a conocer la organización que vigila estos precios esto también muestra que son trece punto tres centavos menos que la semana anterior y cuarenta y cinco punto seis centavos más barato que hace un mes las caídas semanales y mensuales en Arizona ocupan el tercer lugar a nivel nacional Tom Closa del servicio de información sobre los precios de el petróleo ha dado a conocer que se espera que continúe la tendencia a la baja y eso todos lo celebramos en declaraciones para un medio local creo que estarás por debajo estará dice por debajo de los cuatro dólares perdón para Halloween o un poco después a pesar de la caída rápida en Arizona este todavía se encuentra muy detrás del promedio nacional que es de tres dólares con cincuenta y cinco centavos y este estado ocupa el séptimo lugar en la lista de los más caros en cuanto a la gasolina en este tú te preguntarás pues en dónde puedo encontrar la gasolina más cara en los Estados Unidos es California quien tiene un precio promedio de cinco dólares con cuarenta y cuatro centavos por galón de gasolina regular luego le sigue Washington con sesenta y cinco centavos más que el segundo lugar y le siguen Hawái Nevada Oregon y Alaska también con los precios más altos y finalmente llega Arizona a esta lista Yasmín Oye y que vemos largas filas acá en México porque quienes viven en la frontera y derivado precisamente de estos precios se cruzan de Estados Unidos hacia México llenan su tanque de gasolina y ya se regresan quienes viven aquí en la frontera allá en Estados Unidos porque obviamente le sale mucho más económico Bueno en otros temas el sheriff del condado de Cochise está insatisfecho con la falta de progreso en la frontera sur de Arizona a medida que los cruces fronterizos continúan aumentando en Arizona un sheriff de un condado dice que no siente que Washington D.C. esté haciendo lo suficiente para detener la afluencia la queja del sheriff del condado de Cochise se produce cuando los arrestos de inmigrantes en el sector de Tucson alcanzaron su nivel más alto en septiembre en el mismo mes más de 3200 personas en el condado de Cochise de los 51 mil inmigrantes arrestados eran menores no acompañados en el lugar de esperar a que dijeron en lugar de esperar a que Washington avance en la frontera dijo que las autoridades locales incluida la oficina del gobernador las autoridades y el fiscal del condado comenzarán a tomar el asunto en sus propias manos este tema que híjole pues sigue el tema de migración Enrique y sigue la queja por parte de aquellos que están en los límites fronterizos estos señalamientos Yasmín no son nuevos en los últimos meses han uno sobre todo ahí en Cochise se ha mantenido este malestar por la aparente y lo que para ellos consideran es una falta de acción por parte del gobierno federal para frenarlo ahora lo acabas de mencionar ellos este Daniels Mark Daniels el sheriff ahí en Cochise pues dice nosotros vamos a comenzar a actuar al final mira es un tema que si viene cierto compete al gobierno federal pues el mismo condado tiene que tomar acciones para poder garantizar la seguridad para poder garantizar la paz la tranquilidad de la zona ¿no? y pues bien viene en este en este sentido pero también nos vamos a ir a otra zona fronteriza ¿por qué? dos agentes de la patrulla fronteriza fueron transportados a un hospital en Phoenix después de que una camioneta se estrellara contra el puesto de control de la interestatal 8 en Yuma esto ocurrió el fin de semana el sábado específicamente cuando los agentes heridos fueron llevados inicialmente al hospital regional de Yuma en estado crítico para luego ser trasladados a Phoenix las autoridades dieron a conocer que varias personas fueron trasladadas al hospital también con heridas que no ponen en peligro sus vidas las autoridades hasta el momento no han revelado ninguna otra información sobre este incidente pero al final pues vamos a estar pendientes por ahí para ver cuál es la raíz o cómo fue que se dio este lamentable accidente que mandó al hospital en estado crítico estos dos agentes así es así es Enrique bueno pues vamos a una pausa el teléfono en cabina en Phoenix 602 759 1910 el WhatsApp 6622 87 69 51 vamos una pausa vamos una pausa y regresamos estás escuchando a Yasmin Islas y Enrique Delgadillo en Noticias Sobre la Mesa Noticias Sobre la Mesa tu radio sin fronteras sabes que con Amazon puedes encontrar trabajos hoy mismo entra a Amazon punto com diagonal mi trabajo y conoce más sobre las posiciones de trabajos disponibles en Amazon contarás con salarios hasta de 19 dólares con 85 centavos por hora más beneficios no esperes más para comenzar algo nuevo entra a Amazon punto com diagonal mi trabajo eso es Amazon punto com diagonal mi trabajo Amazon es un empleador orgulloso de brindar igualdad de oportunidades del primero de noviembre al 15 de enero es el periodo de inscripción abierta para el seguro de salud no te quedes sin protección llama hoy mismo al 1-800-377-3536 cover Arizona 1-800-377-3536 cada día podemos aprender algo nuevo también tenemos la capacidad de desaprender un viejo hábito y mejor aún desarrollar la capacidad de reaprender es decir de cambiar paradigmas o creencias limitantes para actualizarnos es una decisión así que si decides podemos aprender juntos tenemos una cita en diálogo con Mirna Pineda tu espacio de aprendizaje y superación de lunes a viernes a las 10 de la mañana acompáñanos y gracias por tener el buen gusto de mantenerte bien informado hola soy Sinta Ramírez angelóloga y maestra espiritual te invito a que me acompañes el 27 de octubre a las 6 de la tarde a esta gran conferencia interactiva que transformará tu vida encontrarás respuestas guía y mensajes de tus seres de luz ángeles y arcángeles y también muchas herramientas para que tu vida esté llena de abundancia en todas las áreas nos vemos muy pronto en Phoenix, Arizona para más información llama al 602-300-9862 602-300-9862 marca 2 a cabina en Phoenix al 1-602-759-1910 o mándanos un whatsapp al 52-166-22-87-69-51 2 de la tarde con 35 minutos extenderle y reforzar ahí la invitación comuníquese con este espacio de noticias ya sea en los Estados Unidos o en Sonora y vamos a continuar porque tenemos un invitado el día de hoy que nos va a dar detalles de varios temas y a mí que esto se ha generado en las últimas horas ha sido importante por allá en Sonora Así es tenemos en la línea telefónica Daniel Sánchez de corresponsal del periódico Excelsior de Imagen Televisión y su plataforma digital del Comal temas sumamente interesantes que han ocurrido a lo largo del fin de semana y de hoy lunes Daniel que gusto saludarte buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para usted para todo el auditorio bien gracias a Dios aquí listos ya para llevarle la información pues anduvimos recorriendo muchos kilómetros este fin de semana y tenemos bastante información que dígame por dónde comenzamos Pues a ver desde que la marcha del Poder Judicial que te agarró el huracán Norma ahora que andabas el fin de semana allá en Sinaloa pues vámonos por la manifestación Fíjate que este fin de semana se llevó a cabo una manifestación aquí en Hermosillo en Hermosillo hay cuatro sedes del Poder Judicial de la Federación en estas cuatro sedes se ubican los juzgados federales los juzgados de control y de distrito y hay más de dos mil empleados en estos sitios hay que recordar que pues como parte del presupuesto el paquete fiscal para el próximo año pues se deshicieron al menos trece de catorce fideicomisos que administra a su interior el Consejo de la Judicatura Federal el Poder Judicial de la Federación y esto ha desatado una ola de protestas que se han desarrollado en más de veinte estados Sonora no fue la excepción el caso de Sonora en Hermosillo los manifestantes se reunieron en la Plaza Zaragoza a las diez de la mañana del domingo desde ahí partieron hacia las distintas sedes del Poder Judicial Federal para decir que van a van a presentar ellos sus recursos legales para defenderse en este sentido es de que es curioso ¿no? porque una de las cosas que hablaba un abogado este fin de semana es quien cuando ellos impugnen lo que se aprobó por parte del Legislativo a propuesta del Ejecutivo ¿quién tendría que ver esta parte jurídica? ¿y será el propio ellos mismos? ellos mismos sí entonces pues ya sabemos cuál podría ser el destino ¿no? claro ellos mismos se van a dar la contra sobre todo tomando en cuenta que los recursos de los que estamos hablando una cantidad muy importante y de ahí dependen muchas de las prestaciones que ellos mismos han ganado a lo largo de los años en sus luchas que sí hay algunos excesos en cuanto a los salarios y algunas cosas pero pues no todos son estos ministros de primer de primer de primer nivel hay que recordar que pues hay mucha gente que trabaja abogados hay secretarios de acuerdos entonces todos ellos y sus familias fueron los que este fin de semana se manifestaron en Hermosillo y mantienen una huelga un paro que durará al menos hasta el martes en lo cual solamente están atendiendo los temas urgentes y prioritarios el resto de los casos pues están rezagando por este paro Yasmín oye y que te agarró el huracán Norma allá en Sinaloa el fin de semana sí fíjate que yo tengo a mi padre en los mochis Sinaloa entonces después de estar en Cananea allá cubriendo el tema de las manifestaciones pues me fui para Sinaloa tenía que ver a mi padre que había estado un poco malo y resulta que pues nos pegó el azote del huracán Norma nos tocó todo el domingo con lluvias mucho muy intensas se habla de más de 300 milímetros de lluvia que cayeron en un solo día de hecho la sequía que había asolado esta región durante todo el verano pues ya prácticamente quedó atrás con esta lluvia y que algunos sectores hasta sin luz ¿no? se quedaron más del 80% de la ciudad se quedó sin luz y sin agua de hecho todavía hasta hoy en la mañana empezaron ya a recuperarse los servicios lamentablemente también hubo tres víctimas fatales que lamentar porque de verdad los daños fueron muy cuantiosos a mí me tocó por ejemplo recorrer un 10-15% de la ciudad al momento en que iba a salir desde ya desde Sonora desde Sinaloa hacia Sonora y yo creo que me quedo bajita la mano si vi más de mil árboles derribados los campos agrícolas que parecían mares porque cubiertos inundados más de mil árboles fácilmente caídos postes de energía eléctrica de telefonía más de 100 postes de energía eléctrica de telefonía derribados de hecho cuando nosotros íbamos saliendo de la ciudad que fue alrededor de las 3-4 de la tarde que paró un poquito pero por la tarde recio pues vimos un de perdido unos 50 vehículos de Comisión Federal de Electricidad que iban desde Sonora hacia Sinaloa y curioso Yasmin en cuanto cruzabas la línea de Sonora hacia Sinaloa hacia Sonora otro panorama totalmente distinto no en Sonora absolutamente seco se veía se veía el sol y hacia atrás los nubarrones negros en todo Sinaloa la verdad fue un espectáculo impresionante lamentablemente me imagino con 3 víctimas que lamentar hubo un niño un niño de 3 años identificado como Félix que perdió la vida electroputado hubo otra un taxi fue arrastrado por la corriente del arroyo vinatería lo que provocó que un hombre de nombre Ariel fuera arrastrado por el arroyo diversas tragedias que todavía se están contando por ejemplo hay gente todavía que permanece desaparecida de verdad fueron muy cuantiosos los daños en Sinaloa seguramente en los próximos días estarán solicitando la solidaridad de todos nosotros bueno pues Ariel agradecerte muchísimo la información se nos quedan algunos temas ahí en el tintero que los vamos a seguir tratando te agradezco muchísimo muchas gracias buenas tardes en qué plataformas te pueden encontrar en el comal en el comal nos pueden escuchar de seis a siete y media de la tarde en el comal o comaleros nos buscan en todas las redes sociales y también a mí me pueden leer en excelsior.com.mx y en todas las plataformas de grupo imagen multimedia muy bien muchas gracias Daniel buenas tardes hasta pronto buenas tardes ahí está y continuamos con ahora con los espectáculos porque son temas que usted también tiene que conocer y le damos la bienvenida en esta tarde a Rubén Ruiz quien nos trae lo más fresco de esta información Rubén bienvenido buenas tardes qué tal Enrique buena tarde buena tarde Yasmín y a todo el auditorio por supuesto que como siempre comenzamos la semana con buena información del espectáculo adelante qué nos traes de sorpresas oigan pues lo último que está ocurriendo en redes sociales hay mucho muchos dimes y diretes ahora sí como dicen en la farándula fíjense que sigue siendo noticia este Eugenio Derbez luego de que estrenó esta película que se llama Radical no sé si ustedes ya hayan tenido la oportunidad de verla es una película donde la trama principal es la educación en México pues ya se han de imaginar algo muy fuerte y que me imagino verá mucho de qué hablar es una historia real este que ocurrió en Reynosa Tamaulipas y bueno donde Eugenio Derbez se inspiró para esta cinta y él acaba de mencionar que esta película tiene que ser un parteaguas un cambio porque hace cien años estamos con el mismo sistema educativo en este país y pues el actor también asegura que pues cada estudiante dice debe de aprender lo que realmente le interesa él pone como ejemplo que la raíz cuadrada por ejemplo nunca le ha servido para nada no sé si a ustedes en el mundo de las noticias a mí tampoco me ha servido tampoco ni eso ni tantas otras cosas y tantas otras cosas pero bueno él tiene este la esperanza de que algo cambie en el sistema educativo en el país dice yo ya puse mi granito de arena ahora pues ahora sí que las autoridades deciden y también sobre todo los maestros que de hecho hay una empresa que se llama Cinépolis que está dando boletos pues en dos boletos por ochenta pesos para que los maestros acudan a ver esta película porque dice que es muy importante que la vean pues a ver qué cambios se pueden hacer en el sistema educativo mexicano interesante ya me está gustando la idea de ir a verla suena a que está con una propuesta interesante claro que sí hay que ir a verla y luego la platicamos por ahí me tocó ver la comparación entre el caso real que obviamente está basada en ese hecho y bien por Eugenio Derbez ha sabido darle a los puntos que a la gente le gusta y le interesa y sobre todo que nosotros lo tenemos como uno de los mejores comediantes pero se sale pues se sale un poco de este género y para presentarnos una realidad muy cruda que tenemos en nuestro país así es ¿qué más nos traes de información? oigan pues bueno en uno de los eventos del espectáculo pues más sonados y más grandes que se han presentado en las últimas horas aquí en Sonora fue en Hermosillo la noche de ayer con la presentación después de siete años de Alejandro Sanz él se presentó aquí en la capital este de Sonora pues bueno este español de cincuenta y cuatro años llenó aquí el lugar que fue el centro de usos múltiples el famoso CUM catorce mil personas asistieron al concierto y bueno ahí estuvo también presente entre los famosos que vimos a Karin León que la verdad pensábamos que iba pues a echarse algún palomazo con Alejandro Sanz pero no fíjense que solamente nada el cantante nada más la foto nada más la fotografía que a lo mejor ya ustedes la vieron y que precisamente esta mañana la subió a sus redes Alejandro Sanz y sobre todo algunas fotografías y videos de este concierto que la verdad se fue muy contento porque le fue muy bien y bueno es uno de los espectáculos pues ahora sí que más llenos se han presentado en los últimos meses aquí en Hermosillo muy bien pues Rubén muchísimas gracias gracias como siempre te agradezco y seguimos pendientes de la información de espectáculos sobre la mesa gracias buenas tardes claro que sí buena tarde un abrazo vamos con patrocinadores y regresamos gracias por acompañarnos estás escuchando a Yasmín Islas y Enrique Delgadillo en Noticias sobre la Mesa Noticias sobre la Mesa tu radio sin fronteras sabes que con Amazon puedes encontrar trabajos hoy mismo entra a Amazon.com diagonal mi trabajo y conoce más sobre las posiciones de trabajos disponibles en Amazon contarás con salarios hasta de 19 dólares con 85 centavos por hora más beneficios no esperes más para comenzar algo nuevo entra a Amazon.com diagonal mi trabajo eso es Amazon.com diagonal mi trabajo Amazon es un empleador orgulloso de brindar igualdad de oportunidades del primero de noviembre al quince de enero es el periodo de inscripción abierta para el seguro de salud no te quedes sin protección llama hoy mismo al 1-800-377-3536 cover Arizona 1-800-377-3536 que tal amigos les saluda su amigo Ulises Ortiz para que se conecten con nuestro programa que onda Arizona de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde donde tendremos noticias deportes entretenimiento y sobre todo mucha música tus tardes serán únicas en que onda Arizona de 4 a 6 de la tarde conéctate con nosotros y sé parte de la historia aquí en tu casa a 1190 hola soy Sinta Ramírez angelóloga y maestra espiritual te invito a que me acompañes el 27 de octubre a las 6 de la tarde a esta gran conferencia interactiva que transformará tu vida encontrarás respuestas guía y mensajes de tus seres de luz ángeles y también muchas herramientas para que tu vida esté llena de abundancia en todas las áreas nos vemos muy pronto en Phoenix, Arizona para más información llama al 602-300-9862 602-300-9862 marca dosacabina en Phoenix al 1-602-759-1910 o mándanos un whatsapp al 52-166-2287-6951 y bien estamos ya de regreso dos de la tarde con 48 minutos y es que la información no para y la verdad es que estos temas políticos que marcan la agenda sobre todo con las mañaneras que desde hace cinco años un poco más el presidente de México López Obrador pues simplemente ha tomado la batuta también en ese en ese sentido en cuanto a la información ¿por qué lo digo? porque antes de continuar con con otros temas se dio a conocer esta mañana que el presidente López Obrador pues expresó algunas algunas palabras referente 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 a esto que está muy bien está esto que está sucediendo con el poder judicial ¿qué sucedió? al ministro que marchó ayer para defender sus privilegios le debería dar vergüenza fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador marchó un ministro que gana 700 mil pesos mensuales le debería dar vergüenza qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos que tienen ingresos solo para lo básico millones de mexicanos que lamentablemente solo tienen recursos para lo básico fue lo que expresó y es que ayer los trabajadores del poder judicial marcharon en Guerrero Veracruz Hidalgo Yucatán Morelos Tabasco Chiapas Jalisco Nuevo León Querétaro el Estado de México Michoacán Sonora y Chihuahua para protestar en contra de la extinción de 15 mil millones de pesos en fideicomisos entre los manifestantes se observó al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Luis González Alcántara luego de que López Obrador los retara salir a defender sus privilegios y que les diera el sol y es que recordemos también que hay que mencionarlo el presidente López Obrador pues ve mal ve la riqueza que se puede que se puede llegar a tener allá ¿no? en este caso si bien es cierto es una persona que ocupa un cargo y ahora pues este le hizo caso salió a las calles y el presidente simplemente pues lo señaló esta mañana durante su conferencia matutina este también indicó hablando del presidente López Obrador que los que marcharon tienen todo el derecho a manifestarse yo no comparto que se defiendan privilegios pero respeto el derecho que tienen a manifestarse no comparto que se defiendan privilegios porque se me hace muy injusto pero de injusticias mejor no hablamos adelante y es mil sí enrique gracias gracias buenas tardes a todos por acompañarnos y en otros temas norma lucía piña presidenta de la corte acepta dialogar con senadores sobre fideicomiso dice esta información la ministra norma lucía piña hernández presidenta de la suprema corte de justicia de la nación aceptó dialogar con senadores de la república para fijar su posición respecto a la desaparición de 13 fideicomisos del poder judicial la ministra piña solicitó a las senadoras y senadores definir el marco normativo en el que se fundamenta esta convocatoria y les dijo pues que sí con mucho gusto iba enrique querido auditorio pero que le fundamenten dentro de qué marco y entonces los senadores dijeron espérame tantito tengo que ir a estudiar cuál es el marco normativo nada más en méxico nos ocurre eso enrique eso y muchas otras cosas que méxico triste y lamentablemente es ejemplo increíble lo que sucede así es a ver qué más tenemos de información oye que se cayó Xochitl Galvez fíjate que sí la aspirante presidencial del frente amplio por méxico se cayó de una silla en un evento que tuvo lugar este fin de semana esta caída ocurrió cuando se levantó y que se volvió a sentar pues simplemente Yasmín las patas de la silla se doblaron y la ahora aspirante presidencial pues fue a dar al piso el evento tuvo lugar y fue invitada de honor en lo que es el segundo informe de actividades de la alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón por allá en el centro del país varios políticos incluyendo Sandra Cuevas Jesús Zambrano Marco Cortés Israel Betanzos la ayudaron de manera inmediata pero la imagen quedó ahora sí que para la historia por lo menos de su carrera presidencial bueno de esta carrera que busca y que tiene por la presidencia de México oye es que estuvo muy raro Enrique a ver llegó se sentó y curiosamente no se alcanzaba a sostener bien la pata de la silla ya este medio ahí medio se cayó no hasta no hasta abajo pero cuando le ayudaron ahí algunos de los políticos que estaban a levantarse le acomodaron ya bien la silla y ya se sentó bien casualmente a mí se me hace sospechoso ese asunto bueno ya tenemos a mí también a mí también brevemente soy muy mal pensada sí porque justamente entras a sus redes sociales y encuentras una frase esta silla no nos no nos aguantó o algo así pero dice está muy chica sí está muy chica pero voy por la grande o sea sí hay que ser mal pensados pero bueno vamos a seguir con más información Yasmin deportes deportes con Miguel Islas de Onoradio y el mineral punto com punto MX buenas tardes Miguel ¿cómo estás? bueno que tal buenas tardes buenas tardes auditorio Enrique 1190 todo el valle también acá en la región de Cananea el 107.3 de FM porque el deporte también hay noticia Enrique Yasmin voy a abrir rapidito con un preámbulo pues fíjate que hablando ahorita de la raíz cuadrada y el teorema de Pitágoras les recomiendo rápidamente una película que se llama El Juego que está basada totalmente en números en pura matemática por allá Atlético de Oakland que se armó un equipo con muy bajo presupuesto y a la postre bueno les fue les fue bien llegaron a altas instancias hablando del deporte de las matemáticas y del béisbol de la grande liga se la recomiendo se llama El Juego con Brad Pitt por cierto te va a gustar Yasmin lo voy a ver lo voy a buscar vámonos de lleno con la información deportiva rápidamente pues hoy se vive el fervor del béisbol de la grande liga hoy podemos conocer incluso a los dos finalistas que llegarían a la serie mundial hoy se acaba la serie de la liga americana entre Astros de Houston y los Rangers de Texas hoy van por el juego decisivo el séptimo juego el bueno como diríamos por acá hoy el que gana pasa a la gran final el que pierde pues se va a casita a verlo por la televisión así que esto en la liga americana y en la liga nacional Enrique Yasmin pues el equipo de Arizona buscará la igualada buscará respirar va en la serie tres juegos a dos va abajo si hoy gana Filadelfia se queda Arizona en el camino así que hay que apoyar a los de casa hay que apoyar a los de aquí con toda la buena vibra para que igualen la serie tres a tres y forzarían a un séptimo y decisivo juego para el día de mañana así que todo el favor del béisbol de las grandes ligas bueno por otro lado faltando cuatro carreras de la Fórmula 1 el mexicano Checo Pérez se perfila como único subcampeón esto que haría un logro espectacular para el mexicano con una excelente temporada y esta semana a partir de hoy veintitrés hasta el fin de semana se vivirá la gran de la Fórmula 1 por acá en México con el gran premio de México es lo que tenemos por ahí rápidamente en información deportiva en el fútbol americano los cardenales en el zona bueno perdieron el día de anoche con amplio marcador 10 puntos únicamente pudieron anotar los cardenales bueno esperemos que se repongan y el día de mañana arranca oficialmente la temporada regular del básquetbol de la NBA Enrique esperemos que este año los soles de fines puedan llegar a un buen término por allá ¿cómo andamos? esperemos esperemos que que así sea y sobre todo que la afición ha estado muy pendiente obviamente de esto pero Miguel brevemente porque estamos a punto de irnos el día de hoy hablando de la Liga Mexicana del Pacífico se dio a conocer por parte de la Cámara de Comercio de Ciudad Obregón que los yaquis podrían abandonar Ciudad Obregón pues fíjate que es una especulación que han estado generando debido a que pues auguran y dicen que no han tenido el apoyo pero fíjate que yaquis en este momento pues está pues muy bajo en la tabla se oyen varias especulaciones sin ter nada en concreto aún Enrique pero aquí ya ya vemos que hay en la canaco o sea no es cualquier cosa no es cualquier hijo de vecino que dé esta declaración el día esta mañana hubo una rueda de prensa por ahí y mencionaba pues que simplemente sabemos que los yaquis ahí en Ciudad Obregón que es el municipio de Cajeme pues han tenido o no han tenido el apoyo municipal al parecer hay un enfrentamiento constante entre la directiva de los yaquis con el municipio y pues sin duda enciende los focos rojos y sobre todo para los aficionados de los yaquis yaquis no que de este lado acá en Phoenix hay una gran cantidad de personas que obviamente les vamos a los tricampeones yaquis de Ciudad Obregón pues ojo porque las franquicias son 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 propiedad de los dueños o de los clubes o de las organizaciones y déjame decirte antes de de concluir que por el lado de la presidencia de la república será una inversión multimillonaria para reactivar el viejo estadio de Guaymas de Guaymas que anunciaron ya que vuelve a la liga mexicana del pacífico ojo eh no sabemos si con la franquicia de Guaymas o pudiera ser por ahí que se está abriendo la puerta algo que no sabemos Enrique sin duda alguna un tema escabroso porque daría obviamente y sería el escándalo del año hablando del béisbol allá en la liga mexicana del pacífico Miguel te agradezco la información ok muchas gracias muy amable apoyar a los a los de Arizona hoy a los para que igual en la serie vamos por ellos vamos por eso gracias gracias bueno pues buenas tardes ya nos vamos muchísimas gracias por el favor de su atención sigue en sintonía de Oro Radio 107.3 y de la Onda 1190 en Phoenix buenas tardes este usted es Yasmín Islas y Enrique Delgadillo que tengan una excelente tarde de Oro Radio